Un grupo de comerciantes ambulantes se manifestaron en el Zócalo Capitalino, lugar donde también expenden sus artesanías al turismo local, nacional y extranjero que visita la entidad. La molestia es que fueron desalojados del corazón de la ciudad luego de acordar con funcionarios municipales que por el lapso de una semana a celebrarse el XII Congreso Mundial Ciudades Patrimonio no se presentarían a expender su mercancía, además de que a cambio recibirían un apoyo económico para poder solventar sus gastos, situación que no se cumplió según indicaron. ¿Qué vamos a comer en ocho días? ¿Qué vamos a comer? Tenemos niños en la escuela, tenemos y no... Nosotros vendemos aquí en el andador turístico, en Santo Domingo, todo ahí vendemos nosotros collares y pulseras, aretes. No somos dependientes nosotros, pero pagamos nuestros permisos. Ante ello denunciaron al responsable del municipio de Oaxaca de Juárez del comercio en la vía pública de no entregar el recurso, ya que aseguraron ser independientes y no pertenecer a ningún gremio. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.